Nosotros venimos llevando adelante un proceso de mucha profesionalización y, como yo dije, despersonalización de la Defensoría. Creo que esto es algo que ha sido reconocido en el día de hoy. El desafío que tenemos por delante es, por supuesto, es avanzar en todo lo que es planificación estratégica, modernización, siempre poniendo en el centro el ciudadano, la ciudadana y sus problemas. Y creo que el mayor desafío es poder instar a que la administración pública haga toda la transformación y la modernización que se necesita y que está acorde o que debe ser acorde a los tiempos que hoy transita la vida de las personas.